Estamos recorriendo el Centro Comercial de la Avenida Perón, que se está renovando en su totalidad. La mayor fuente de trabajo lo dan los comercios, los comercios chicos. Y bueno, esta es una forma de embelleciendo el Centro Comercial, de que ellos vendan más, puedan dar más puestos de trabajo. Y realmente es una obra integral, ¿no? Donde se están renovando integralmente todas las veredas, poniendo la vereda San Fernando, la vereda Nueva, como la calle Constitución, la calle Avellaneda, en la Arteria 202, también en el Canal de San Fernando, como el Centro de Carlos Casares, en el barrio de Fate. Y bueno, acá en la calle Presidente Perón se viene haciendo todo este arreglo, se vienen poniendo las dárselas nuevas, bajada de capacitado, el mobiliario urbano, se viene cambiando su totalidad para que todos los vecinos vivamos con una mejor calidad de vida y que los comerciantes puedan vender mucho más. Me parece que es una mejora que quedó muy bien, deja más lindo el lugar, con las macetas, los maceteros, nosotros estamos muy contentos. La verdad que hicieron un lindo trabajo, prolijo, los chicos con ganas, laburaron, incluso hasta se bancaron algún día de lluvia. Pero bien, bien, me gusta como queda. En general, Victoria, San Fernando está quedando lindo. Mejora para uno, mejora para el que viene de afuera, mejora para el comercio, todo lo que es tratar de renovarse y de que estemos bien, todo mejora. Sí. There's a stranger in my bed, there's a pony in my bed.